La Secretaría de Gestión de Riesgos Varios usuarios compartieron en redes sociales videos del desbordamiento del río Caluma en la provincia de Bolívar tras las intensas lluvias. Los moradores del centro urbano de ese cantón que lleva el mismo nombre del afluente estaban en pánico. El río amenazaba las viviendas por la intensidad de la corriente. Algunas incluso se encuentran en peligro. Varias familias se vieron obligadas a evacuar sus casas para evitar una desgracia. Charquillacu y Guamaspungo son algunos de los sectores afectados. En el primer poblado una calle colapsó por la fuerza del agua. En las zonas rurales también causó desastre el desbordamiento del río Caluma. En este video se observa como cabezas de ganado son arrastradas por el agua. Esto ha generado a los ganaderos grandes pérdidas económicas. Asimismo, decenas de pollos y chanchos fueron llevados por la corriente. El ECU-911 monitorea de forma permanente el nivel de los afluentes en la provincia de Bolívar, especialmente el del río Caluma. Representantes de la Secretaría de Gestión de Riesgos se reunieron con el alcalde de Caluma, Ufredo Sánchez, y otras autoridades locales con el fin de articular acciones en respuesta ante estos eventos registrados por la etapa invernal. Jorge Selly, Telegrama Noticias.